Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Desde la comisaría de esa ciudad en el este de Bélgica Poco después de que se produjera ese tiroteo en el centro de Lieja En el que un hombre ha matado a tiros a dos policías Y a una mujer que se encontraba en su coche Y ha herido también a otros dos agentes El atacante fue abatido a tiros por las fuerzas del orden Ha sido identificado como Benjamin Herman de 36 años Y originario de Rochefort Estamos reunidos aquí para ver lo que ha ocurrido esta mañana en Lieja Dado el carácter judicial de los hechos No habrá lugar a las preguntas Sobre la identidad de las víctimas Y todo lo que tiene una relación directa con la investigación judicial En un primer momento Paso la palabra El fiscal del rey Que va a hacer un informe Sobre lo ocurrido esta mañana Esta mañana A las diez y media Un hombre armado con un arma blanca Ha tomado a dos policías Como a quienes ha agredido por la espalda Con el cuchillo También ha utilizado las armas de servicio de los policías Ambos han muerto Después se ha huido a pie Ha disparado contra un hombre de 22 años Que ocupaba la plaza de pasajero del vehículo Que estaba aparcado Ha seguido su camino Y ha entrado en el Instituto Leoni de Ouaja Ha tomado como rehén a una mujer Que trabaja en dicho instituto O sea, ha habido una toma de rehenes Después los servicios de policía Han intervenido Ha disparado el individuo Contra los policías Y ha herido a varios Y ha sido abatido El agresor fue neutralizado El caso está en la instrucción Como un caso terrorista Y la instrucción sigue su curso Teniendo en cuenta los diferentes elementos Que conocemos en estos momentos El gobernador ha decidido Declarar una fase provincial Después de esta intervención terrorista Hemos creado un comité de coordinación En los locales de la comisaría de policía Todos los representantes del Poder Judicial Se han reunido aquí para coordinar las operaciones Y tomar todas las medidas Que hacen falta en estas circunstancias Paralelamente hemos interrogado Si teníamos que elevar el nivel de alerta terrorista Pero no finalmente Seguirá estando en el nivel número dos Las medidas específicas Que han sido tomadas Vamos a escuchar ahora Una precisión Algo que he olvidado El fiscal federal está presente Por la federalización de este dosier Ahora pues como les decíamos Van a explicar las medidas Que han sido puestas en marcha Ya acaban de escucharlo Ese nivel de alerta terrorista en Bélgica Sigue en el nivel dos No se ha aumentado El autor se refugió en un momento En la planta baja De ese instituto Leoni Waha Tomando como rehén A una persona del personal Los alumnos fueron evacuados Parte de ellos A parte de la escuela Los de primaria Y los alumnos de secundaria Han sido evacuados Hacia la escuela Saint-Véronique El personal de docentes Y los policías Se han encargado De su seguridad Y de llevar a cabo Esa evacuación Han sido tomados Por psicólogos Que están siguiendo su situación Les están ayudando En estos momentos Los padres Han sido avisados De la situación también La escuela Permanecerá cerrada Mañana No será abierta hasta el jueves Lo que permitirá Organizarse A nivel psicológico Una célula De ayuda psicológica Para los alumnos Hemos puesto en marcha Una serie de medidas Respecto a Esa emoción A los adolescentes A los niños De esta De esta Ciudad De Lieja Las banderas Son de Arana Mediaasta En el ayuntamiento Y en los edificios Institucionales Va a haber un registro De condolencias Desde mañana A las 10 En el ayuntamiento Y respetaremos Un minuto De silencio Debemos Fijar Cuando Lo diremos A lo largo De la jornada En nombre de la ciudad Quiero decir Y presentar Nuestras condolencias A las familias De las víctimas Tenemos dos policías Muertos Un joven De 22 años Muerto Apoyar A las familias Apoyar A los miembros De la policía Que hoy Han sufrido Esta pérdida Y también Asegurar Todas las personas Que han sido Que han estado Implicadas En esta escena Darles Todo nuestro apoyo Y todo el apoyo De los equipos Que van a Asistirles A ayudarles Se refiere A esa ayuda Psicológica El rey Su majestad El rey Y el primer ministro Van a llegar A Lieja En los próximos minutos Dice que los periodistas Que están allí En la ciudad belga Podrán tomar Algunas imágenes De esa llegada Del rey Filipe Y del primer ministro Charles Michel Volveremos Hacia las Siete Hacia las Cinco Cinco y media Volveremos Fue en la ciudad Oriental de Lieja Cuando el agresor Con un instrumento Afilado Se apoderó De las armas De los agentes Policiales Y les disparó El hombre También mató A un transeúnte En la zona El fiscal belga Consideró La ofensiva Un delito Terrorista A las 10.30 De esta mañana Un individuo Que portaba Un instrumento Afilado Siguió A dos oficiales De policía En el pavimento Y los atacó Tomó sus armas Y los apuñaló Así fueron asesinados Los dos oficiales Continuó en pie Y disparó A un vehículo En el que una persona De 22 años Ocupaba el asiento Del pasajero Y también murió Huyó a una escuela Secundaria Tomó como rehén A una mujer Que trabajaba ahí Luchó contra los oficiales Por un tiempo Y luego se fue Disparando a la policía Hiriendo a cuatro Hasta que fue abatido El premier belga Charles Michel Calificó de grave El incidente Y dijo que Bruselas Sigue de cerca Los detalles De la ofensiva En este momento Se está produciendo Un incidente grave En Lieja Estamos siguiendo De cerca La situación Desde el centro De crisis He ofrecido Todo nuestro apoyo A las víctimas Y a sus familias Tendremos la oportunidad De darles más información Más adelante Cuando la recibamos El presidente Del parlamento europeo Antonio Tajani A su vez Se solidarizó Con las víctimas Afirmando Que aún se desconoce Si el ataque Es terrorista Un hombre Un hombre ha matado A dos policías Y un ciudadano Belgas El agresor Fue asesinado Por la policía Después del evento No sabemos Si se trata De un ataque terrorista O no Pero por supuesto Estamos codo Con codo Con el reino De Bélgica Los ciudadanos Belgas Y todos sus miembros El último ataque Contra el país Considerado como terrorista Se produjo El 25 de agosto De 2017 Cuando un hombre De 30 años De origen somalí Atacó con cuchillo A dos soldados En el centro De Bruselas Un soldado Resultó herido leve Y el autor Fue abatido El grupo terrorista Daesh Reivindicó La ofensiva La ofensiva La ofensiva La ofensiva La ofensiva La ofensiva Muy buenas tardes al noble pueblo de Venezuela, a todas sus mujeres y hombres de bien. Haciendo honor a un hashtag que ha sido tendencia todo el día de hoy, numeral, el diálogo es con todos, nuestro presidente Nicolás Maduro ha tenido una muy fructífera jornada de trabajo el día de hoy, sin nada, por el diálogo profundo, por el diálogo constructivo, por el diálogo que trae propuestas de todos los sectores de la vida pública nacional. Hablando se entiende la gente, decíamos ayer, y hoy el presidente Maduro, en este nuevo comienzo ha tenido tres muy importantes reuniones en el marco de este proceso de diálogo profundo, con todas y con todos quienes vivimos en esta patria venezuela. Temprano nos reunimos con todos los directivos de los medios de comunicación social, públicos y privados, impresos, radiofónicos, televisivos, allí intercambiamos con los representantes de los medios de comunicación, lo que es el norte de esta gestión del presidente Maduro, que fue ratificada de manera masiva por el pueblo de Venezuela el pasado domingo 20 de mayo. Nos encontramos las mujeres y hombres por el camino de la paz, y los medios de comunicación públicos y privados aportaron importantes opiniones y también su desempeño de los medios de comunicación para colaborar, para coadyuvar en este proceso de búsqueda incesante de paz y de diálogo profundo. Luego hubo una reunión muy importante con la Asociación Bancaria Nacional, en esas reuniones los directivos de la banca pública, de la banca privada, intercambiaron con el presidente, hicieron una recomendación acerca de la reconversión monetaria, y el presidente estableció con ello, en ese mecanismo de diálogo, que sería concertada todo el proceso de desarrollo, todo el proceso de implementación del nuevo cono monetario, en el marco de la reconversión monetaria. También temas muy importantes, como es lo que tiene que ver con el pago electrónico, la ida, la búsqueda, llegar al 100% de pago digital en todo el territorio nacional, la necesidad de que las carteras para la inversión y la producción agropecuaria, las carteras para inversión hotelera, sean reactivadas por parte de la banca pública y la banca privada. Muy importante esa reunión con la Asociación Bancaria Nacional. Y acaba de culminar una reunión política con quien resultara el partido más votado, por parte de la oposición, en los pasados comicios del 20 de mayo. Me refiero al partido social cristiano Copey, el presidente recibió a toda su directiva, y allí se intercambiaron planteamientos desde el punto de vista de la oposición venezolana, desde el punto de vista de la revolución bolivariana, del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Son dos modelos que están plenamente confrontados, son dos modelos que plantean una forma diferente de acercarse a la razón social, política, económica del pueblo de Venezuela, pero no tenemos ninguna duda de que es por la vía del diálogo, por la vía de la conversación, por la vía del intercambio de opiniones, intercambio de ideas, la vía en la cual iremos fortaleciendo cada vez más la democracia venezolana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenos días tengan a todas y a todos ustedes. Me parece que el ejercicio que se hace, identificar las propuestas y ponerlas sobre la mesa, nos ayuda mucho a tener una idea muy clara de cuáles son los instrumentos. México debiera estar por lo menos al nivel de participación y de desarrollo de la sociedad civil latinoamericana, y debiera aspirar a tener una sociedad civil con la fuerza y con el vigor que tienen en los países de la OECD o el G20. México va a ser mejor mientras más sociedad civil organizada entera, en donde compartimos el objetivo del bien común y nos acompañamos, haciendo esfuerzos relevantes de la mano, reconociendo que el objetivo del sector privado y del sector público convergen en la sociedad civil sin duda. Hoy el país es mejor gracias a ese diálogo y la visión y la forma de enfrentar los retos que tiene el país. A mí también me ha enriquecido de haberlos conocido a todos ustedes. Muchísimas gracias. A mí también me ha enriquecido de haberlos conocido a todos ustedes. A mí también me ha enriquecido de haberlos conocido a todos ustedes. La señora presidenta de México presentó esta demanda en el Palacio de Justicia Federal, pero antes también de llegar a este palacio, ella presentó la misma demanda ante un juez civil del Tribunal Superior de Justicia de la OECD. La demanda fue presentada por Mesola, donde ella afirmaba que dejaba en manos de las autoridades y que su caso, y que estaba viendo que nada más se retractara de lo que ha dicho, lo que dijo en el segundo debate, entre candidatos presidenciales que se celebró en Tijuana, donde hizo un señalamiento a Andrés Manuel López Obrador, que entre sus filas tenía a una presunta secuestradora que buscaba ser candidato al Senado de la República. Entonces, en fin de cuentas, esto no fue aceptado porque no es competencia de ese tribunal, Rubén. Así es, no es competencia de la justicia federal, sino del juro común, este inicio de demandas por daño moral, que llegan a estar al nivel federal cuando alguna de las partes se ampara. Bien. Desacreditando a la autoridad. Un poco sí. Estoy defendiéndome. Pero le ha pegado dura. Pues defendiéndome, como se dice cuenta, me tiran carajazo y carajazo, ¿qué quieres que haga? Que les ponga el otro gachete. Bueno, usted les mandó alguna cantidad de firmas que no eran buenas. A lo mejor ellos se les enojó eso. Porque, mira, ahorita eso, el INE debió haberlo previsto. ¿Cómo puedes tú contratar una aplicación que tenga fallas, pues? La institución que va a llevar la elección. Si lo que tenemos es mejorarla, ¿no? Yo no tengo nada personal con Lorenzo, ni con nadie. No es un asunto personal. Pero, ¿a qué acaba de decir que Lorenzo hizo cosas porque se lo único no hizo? Las hizo. Pero eso es... Eso es de moral personal. Pero eso es tener algo personal. Si yo digo, el presidente del INE hizo cosas porque se reunió con el director de un medio y no porque era la ley o lo que tocó. Pero te dije que era malo. No, no. Te dije que se reunieron. Y que, curiosamente, el periódico El Norte, al igual que Lorenz Gólar... Pero no tiene nada contra Lorenzo. A ver, a ver. El candidato Andrés Manuel López Obrador descartó asistir a un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en el mes que resta de campaña, pues argumentó que todavía tiene que recorrer muchas regiones del país. Luego de un mitin en el municipio de Pascaro, en Michoacán, el tabasqueño les ofreció una disculpa a los estudiantes de la Ibero y de otras universidades, así como de organizaciones empresariales y de la sociedad civil que también lo han invitado a participar. Dijo que tampoco podrá asistir. Recordemos que la invitación de la Ibero se hizo a los candidatos mediante un video en redes sociales. Les ofrezco una disculpa a los estudiantes de la Ibero y a los estudiantes del Politécnico y a los estudiantes de la UNAM y a estudiantes de otras universidades, como también ofrezco una disculpa a organizaciones sociales, de la sociedad civil, a empresarios que me han estado invitando a encuentros, pero ya no puedo, porque estoy recorriendo todos los distritos del país y ya nos queda muy poco tiempo, nos queda un mes de campaña y todavía tengo que visitar muchas regiones de México. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, miércoles 30 de mayo de 2018, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues ya estamos aquí desde el sur de la ciudad de México con todo el poder de la frecuencia online para llevarles la información más relevante de esta jornada noticiosa. Y bueno, pues hoy Reforma nos dice, reconoce la SECOP, violencia inusitada. La Secretaría de Gobernación aceptó que hay crecimiento inusitado en índices de violencia de alto impacto y admitió debilidad institucional. Y bueno, pues si hoy fueran las encuestas o las elecciones para presidente, crece AMLO y liderea dos a uno y se los está llevando de calle, dice Andrés Manuel López Obrador, líder del candidato de Morena PT y PES, tiene el 52% de preferencia en las encuestas. Ricardo Anaya, de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, tiene el 26%. MIT se queda en tercer lugar con el 19% y el candidato independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, tiene 3% de la preferencia. Y bueno, también denuncian empresarios de extorsiones en la Benito Juárez. Acusaron que en meses recientes han sido extorsionados por funcionarios delegacionales. También reparte Coyoacán monederos ilegales. Pese a ser suspendidos por el ISM, Coyoacán reactivó el reparto de monederos electrónicos con los que han intentado comprar el voto. Y bueno, también pide PINSA a empleados voto razonado. Y en un mensaje a empleados y colaboradores, Sergio Arguelles, presidente de PINSA, les pidió que sus votos el 1 de julio sean razonados. Y bueno, pues también dice Corea, buen ataque, pero defensa. Y goza esposa de Duarte Abundancia e incrementa López Obrador su ventaja. También tenemos que esperan reparación 2.830 escuelas. De los 19.784 planteles afectados, 2.830 siguen sin ser intervenidos, lo que representa el 14% del total de colegios dañados, revela el INCO. También dice otro round entre AMLO y el IP. También dice que cada día son más los grandes empresarios que se pronuncian sobre los riesgos de implantar un modelo económico populista. Y bueno, pues también López Obrador les contesta que bueno, no pongan o no interpongan su miedo a la demás ciudadanía. Que lo dejen trabajar, porque bueno, pues una cosa son sus miedos y otra cosa es que como sea él. Refutan 23 expertos, quemen cocula para incinerar a los 43 normalistas hasta borrar su ADN, se habría necesitado unas 15 toneladas de madera, concluye un estudio, dice, sobre hogueras. El padece transporte alza en robos de día. Aunque hasta 2016 solo 10% de robos a transporte de carga se registraban entre las 7 y 19 horas para enero, marzo y pasado, subió al 43%. Y bueno, también dice, y falta el verano. Tenemos unos calores impresionantes en donde ya también se están transmitiendo que de alguna forma pongan agua en las azoteas, en una juguetita, en un balde para que puedan tomar los pajaritos, ya que estos están muriendo incluso de calor. Aportan ambulantaje, caja chica electoral, campañas de candidatos oficiales disponen hasta 1.528 millones de pesos mensuales por concepto de cobro de piso ambulantes, según el informe de MCCI. Y bueno, pues también teme Corea del Norte el destino de Libia. Corea del Norte amenazó con cancelar la cumbre de Estados Unidos tras la mención de un pacto para el modelo de Libia. Porque, y bueno, pues esto le teme a este pacto, le teme Kim Jong-un. Y rechaza juzgado cancelar juicio a Elba. Un juzgado federal rechazó cancelar el último juicio que tiene abierto Elba Esther Gordillo por delincuencia y lavado de 1.978 millones de pesos. Y cuesta mil pesos el voto en la Ciudad de México. Según un estudio de MCCI, conseguir un voto para la campaña de la jatatura de gobierno cuesta hasta mil pesos a operadores políticos. También insta China a Estados Unidos mantener acuerdo. Tras un anuncio de aranceles, China señaló que Washington debe actuar según el consenso alcanzado recientemente para evitar la guerra comercial. Y bueno, pues también tenemos, dice, ¿cuántos sabes de Buscando a Nemo? La cinta cumple ya 15 años de su estreno este 30 de mayo. Hoy cumplimos 15 años de haber estrenado esta excelente cinta infantil. Fue tan infantil, pero realmente una excelente cinta animada Buscando a Nemo. Y bueno, pues está Dolly que nos hace reír con su falta de memoria. Y bueno, este pececito Nemo fue el primer filme de Pixar que ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Y bueno, pues hoy los felicitamos a los creadores de Nemo porque realmente es un excelente trabajo y un excelente film animado. Y recicla, dice, promesa Valle de Chalco en el Estado de México. El candidato del Frente, Ricardo Anaya, prometió llevar el metro hasta Valle de Chalco ofreciendo, hecho por Calderón y Enrique Peña Nieto. También bloquean manifestantes La Viga. Esta madrugada manifestantes cerraron el paso sobre Calzada de La Viga a la altura de Avenida del Taller en Venustiano Carranza. El día de ayer también fue cerrada la Calzada de Tlalpan debido a las manifestaciones de todos los damnificados por el 19 de septiembre de los multifamiliares. Y bueno, también disfruta Papa Show Deportivo de Coreas En la Plaza de San Pedro, el Papa disfrutó de una exhibición de Taekwondo por atletas de ambas Coreas que calificó como un mensaje de paz. Y bueno, cobra Alberto sus primeras víctimas. A su paso por Cuba, la tormenta Alberto provocó la muerte de cuatro personas, miles de evacuaciones, caída de puentes y derrame de crudo. También y se dan a filósofo el Asturias de Ciencias Sociales, Michel J. Sandel, crítico del individualismo y defensor de la teoría comunitarista, obtuvo el Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Y bueno, pues también el barrio de Karime Macías en Londres y los puentes más famosos. También pierde terreno Anaya, 52% a 26% de Anaya, 52% de Andrés Manuel López Obrador. Pues una gran diferencia y parece ser que ya se está vislumbrando las elecciones del próximo 1 de julio. Y bueno, goza esposa de Duarte Abundancia y reclaman a Anaya en Chalco. También esto es lo que nos dice Reforma. El día de hoy la prensa hoy nos informa. Casi pierde la cabeza y bueno, asesinan a balazos a dos en Álvaro Brecón y torturan al desnudo. Los cadáveres de los tres hombres desnudos con rastros de tortura fueron encontrados la mañana de ayer en calles de Iztapalapa. Y bueno, pues también lo detienen por tentativa de robo a cuentaviente. Policías auxilian a esta mujer. Y Karime derrochaba en Londres 1.5 millones al mes. También balean a tres custodios de Santa Marta a Catitla y roba caballo de acero y es detenido. También clausuran un bar en la costera Miguel Alemán tras una balacera. Autoridades investigan para dar con los responsables. Y destruyen narcóticos en Tamaulipas. Ayer también se dio la noticia en la tarde de que ya Jalisco estaba de alguna forma ardiendo por varias balaceras que se habían presentado en el lugar. Acusan también a madre e hijos de torturar y matar a perros. Arremete Donald Trump nuevamente contra México. También repitió su promesa de que nuestro país pagará. Y bueno, pues estos días no se pierda la luna llena que ya está circulando en redes sociales, en los grandes periódicos de la Ciudad de México. Imágenes de esta luna extraordinaria. Y bueno, pues hoy la jornada nos dice, muestra video, vida de lujos de Karime Macías. Reside en exclusiva zona de Londres con gastos mensuales de un millón seiscientos veinte mil pesos, lo dice Yunes. También afirma que la esposa de Javier Duarte está por adquirir otra residencia. Y bueno, pues la mujer ya es prófuga. Tramita un amparo en la Ciudad de México. Y ayer se emitió, estaba gestionando todo para que se emitiera la ficha roja, para que la buscaran en ciento noventa y dos países y pudieran extraditarla a México. La REA pide a sus empleados votar contra López Obrador. Cambiar el modelo de libre mercado a uno populista causará estragos. Y el retroceso de décadas sí se derogan reformas, dice el dueño de GM de Género México. Y también llama AMLO al empresario a no andar asustando. Esa fue la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, dice vamos a ganar y a dar garantía a la inversión, se acabará la corrupción, comprendo a la REA, porque ha sido un buen traficante de influencias. Esa es la contestación ante este ataque de estos empresarios a su postulación como candidato a la presidencia. Y Peña, México no pagará el muro ni ahora ni nunca. El mandatario envía un tweet tras nueva, dice andanada, de Donald Trump sobre la construcción de la valla. Y bueno, pues niega que sea omiso en el combate al crimen organizado. Rechaza al gobierno críticas de la iniciativa privada sobre inseguridad. Admite la SG inusitado aumento en delitos de alto impacto en 2017. Y Los Pinos lamenta que siga estancada la iniciativa de mando único. Coparmex está en gestión, dice esta gestión se ha equivocado una y otra vez sobre el tema. Más bien lo que sucedió es que ya lo sobrepasó tanto a esta como a la otra y como a la que viene. La delincuencia ya sobrepasó niveles extraordinarios. Y asesinan en Ciudad Victoria, corresponsal de Excélsion. El cuerpo de Héctor González fue hallado en una calle, sexto comunicador ultimado en este año. Y bueno, Starbucks rectifica acto de discriminación racial. El consorcio ofreció disculpas luego de la polémica desatada por el caso de maltrato a dos clientes afroestadounidenses en una de sus franquicias en Filadelfia. El pasado mes, quienes además fueron esposados por la policía, también reconoció que el acto es reprobable al tiempo que cerró 8.000 locales desde ayer martes para dar capacitación a sus empleados sobre tolerancia racial. La empresa llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados. Analistas señalaron que la suspensión de actividades por el curso costaría a la firma entre 5 y 7 millones de dólares. Y bueno, descartada la incineración total de cuerpos de los 43 expertos. Prueba internacional muestra que la hipótesis de la pira no se sostiene. Y también si gana el caso de Nestora Salgado se revisará, lo dice INE. Se avalaron requisitos porque no habían indicios de doble nacionalidad, lo dicen así. Y bueno, en Michoacán 17 hermanos dieron origen a los Queenies y nutre el clan de los González Valencia, el cártel Jalisco. Rosalinda, la esposa del Mencho, no estaba en la lista de Estados Unidos y la familia administra hoteles y centros comerciales, entre otros rubros. Paso del cultivo y trasiego de marihuana, grupos con presencia nacional. Esto es lo que dice la prensa el día de hoy. Y bueno, pues déjenme decirles también. Bueno, pues hoy Excélsior nos dice. Asesinan a periodista de Grupo Imagen en Tamaulipas. De acuerdo con las primeras investigaciones, Héctor González Antonio murió a causa de golpes sin que hasta el momento se determine cómo fueron provocados. Y Aurora Ocampo, guardiana de las letras mexicanas, también repudian videojuego que simula tiroteo en escuela. Y Jorge García Castro, talento mexicano. También el tría hace ver mal a Inglaterra en Toulon. Y avionazo, nuevo TLC para 2019, especialistas en economía. Por las presiones de Estados Unidos, se vislumbra que las negociaciones no tengan pronta solución. Coinciden, también instan a mantener cabildeo en temas polémicos. Y Peña conversa con Trudeau, mantienen optimismo de lograr el Telecán. Pues Telecán a base de presiones, lo dice Presidencia. Y Donald Trump no está feliz por renegociación del Telecán. Y bueno, más protestas por la captura del abuelo. Lo colocan barricadas en entradas y salidas del municipio de Tepalcatepec. Y fracasa vigilancia judicial a procesado. A dos años de entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal, ninguna de las entidades federativas cumple. Con las humecas, documenta gobernación. Y también admiten alza inusitada de delincuencia. Rechazan omisión. Y Cártel Jalisco y Nueva Generación tienen extranjeros adistrados, lo dice Sandoval. Y Bélgica sufre nuevo ataque extremista. Un hombre con permiso para salir temporalmente de prisión. Asesinó ayer a dos policías y a un joven en Lieja. Se investiga como un ataque terrorista. Y Magna y Premium no dejan de subir. También obligan a bomberos de la Ciudad de México a participar en campañas. Los inconformes señalan que son forzados a promover al exlíder sindical Ismael Figueroa, volanteando y encuestando. También inician reuniones para transformar el Eje 10 Sur. Vecinos y gobiernos sostuvieron un diálogo en el que se plantearon propuestas para ordenar el comercio y mejorar la movilidad. También mueren 110 al día por tabaquismo, nicotina adictiva como la cocaína. Y Nietzsche se va de espaldas por candidatura de Nestora. Bueno, también tuvo un accidente en un panel donde se sienta el candidato. Y bueno, como ya vimos en el video, se va para atrás. Y vamos requete bien, asegura Amno en la Meca Meca. Tengo contacto con Margarita, no con Calderón, dice Anaya. Luis Alberto Rodríguez habla del asesinato del periodista Héctor. Asegura que no se está descartando ninguna línea de investigación. Y bueno, pues también Oso Negro se mete a casa del municipio de Galeana, en Nuevo León. Y The Walking Dead se queda sin su actor protagónico. También por nalguear a una mesera, un hombre será encarcelado. Y el Pichi volvió a prisión. ¿Cuántos crímenes perdona la ley? Y el Batimóvil es armado por empresa ecuatoriana en Dubái. También busca a Diego Eduardo, alumno del TEC, dice reportado como desaparecido. Y gerente del Table Dancer, el que llevaba el cadáver encintado a autoridades de Nuevo León. Y graban un violento asalto en Restaurante del Pedregal. También ABC cancela a Rosín por pit racista del protagonista. Y alerta Amber, dice ayuda a Alma y a su hija Sofía a volver a casa. También levantarse tarde los fines de semana es bueno para la salud. Y dice, así afecta tu salud, masticar chicle al caminar. Y bueno, también nos puede dar por ahí un olor de caballo, puesto que es como si corriéramos y respiráramos. Pues 24 horas nos informa, no sin antes decirles que Excelsior nos dice que la calidad del aire hoy en Chihuahua es buena, es regular en Toluca y es mala en aguas calientes. Hoy tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 8 grados centígrados. Hoy nos circula el holograma rojo con terminación 3 y 4. El precio del dólar está en 20 pesos con 0.06 centavos. El euro se cotiza en bancos capitalinos en 23 pesos con 24 centavos. Y bueno, pues tiene la rea dinero, pero poco corazón, lo dice AMLO. México nunca apagará muro, dice Peña Nieto a Donald Trump, y se localizan a Karime Macías en el barrio más exclusivo de Londres. También Grupo México invita a razonar su voto. Y con criminales y corruptos no se pacta, dice José Antonio Meade. Y balaceras son por pugna del cártel de Jalisco Nueva Generación, lo dice el fiscal de Jalisco. Y el Valle de México registrará cielo despejado y ambiente caluroso. Y niega Ismael Figueroa uso de bomberos en su campaña. También asesinan al corresponsal de Excélsio de Tamaulipas. Y cautiva héroe en Francia, que subió cuatro pisos para rescatar a un niño. Banxico preparado ante cualquier escenario político. También firman presidenciables acuerdos con 350 ONGs. Y ciberliteratura, literatura más allá de la pantalla, ofrece Ricardo Anaya hospital y metro en Valle de Chalco. Morgan Freeman, tras CNN, exige que se disculpen por acusaciones. Y Beyer Munchen piensa en sus aficionados. También damnificados afirman bloqueo, exigen una reunión con el jefe de gobierno. Y gobernador de Aguascalientes recorre escuelas de nueva creación. Gobernador de Sinaloa supervisa avances de la modernización del Centro de Ciencias de Sinaloa. Chiapas se suma a la conmemoración internacional del Día de Acción por la Salud de la Mujer. Y pedirá a IMEF una nueva reforma fiscal a gobierno entrante. Yunes Linares revela ubicación de Karime Macías y su vida de lujos. Y bueno, pues se adelantan también tormentas y Donald Trump vuelve. Y digo, qué bueno que se adelantaron algunas tormentas. Ojalá que caigan en Hawái para que apaguen esta lava y de alguna forma baje el calor. Donald Trump vuelve a asegurar que México pagará el muro en la frontera. Y un individuo amenaza a su pareja con arma de fuego. Ha sido detenido en 10 ocasiones. Fue sobre ese yo caso de exalcaldesa acusada de homicidio en Michoacán. Y Germán Larrea alerta sobre imposición de populismo. AMLO le llama traficante de influencias. Starbucks capacita a su personal contra discriminación. Déjenme decirles nada más que muchas veces las empresas capacitan a su personal. Pero los personal y bueno, pues las entrañas de cada ciudadano. Pues a veces no son controladas por mucha capacitación que se den. A veces algunos son tremendos. Y bueno, se ha detectado que células de la Unión, probablemente aliadas con el cártel de Jalisco. Se disponen a ocupar el vacío dejado por Doña Leti, la exjudicial federal que reinó en Tanjún durante más de 10 años. Esto bueno, pues lo dice Héctor de Mauleón. Y bueno, también 107.000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. Habla muy mal de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto. Y bueno, esto lo dice... Riva Palacios y cerca de 2.000 elementos también estarían obligados a emplear sus días libres para volantear y levantar encuestas. Esto pues obligan a bomberos de la Ciudad de México a participar en campañas. Entonces, esta es la nota. Y bueno, pues déjenme también decirles y comentarles que... Sánchez Cordero difiere de AMLO. Ella dice que la SCJN se ha hecho grandes aportaciones a México. Y bueno, pues también... También Ciro Gómez Leiva comenta... Dice, yo no necesito padrino. Dice así, criticó Xochitl Galvez a los candidatos de Morena que siempre salen en las fotos con... Dice, ya sabes quién. Y bueno, también respeto mucho a Margarita Zavala. No voy a polemizar con Calderón. Lo dice Anaya. Y Germán Larrea, presidente del Grupo México, es un buen traficante de influencias. Señaló López Obrador tras el llamado del empresario a no elegir el populismo. Y bueno, también Nietzsche va de espaldas en la Cumbre Ciudadana. Y bueno, pues fue una mala elección en esta situación. O sea, lo hicieron a propósito para que quedara en ridículo. O bueno, fue muy desafortunada esta situación. Garantiza el INE que los votos de los mexicanos residentes en el extranjero llegaran seguros a la única bodega de resguardo. También tenemos, dice, lo digo con claridad, Real Donald Trump es una mentira que México no hace nada para ayudar a Estados Unidos. Hacemos demasiado como presidente de México. Me voy a asegurar de que la relación entre ambos países se base en el respeto y la reciprocidad. Lo dice Ricardo Anaya. Es putimundo, nos dice, los turcos se oponen a la presencia de las tropas estadounidenses en la base de Isirling. Y bueno, pues también el INE respetará libre expresión de empresarios en su llamado a no votar por populistas. Y bueno, también vemos algunas fotos del volcán Popocatépetl esta mañana con pequeñas emisiones desde la webcam que está ubicada en San Nicolás de los Ranchos. Una excelente toma. Agradecemos a Webcams que nos hace llegar estas imágenes. También Brasil, Tribunal Regional Federal restituye a Lula derechos como expresidente. Y bueno, pues hasta aquí. La información, pásesela muy, muy bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast con lo relevante de la sesión del Consejo General del INE de este lunes 28 de mayo de 2018. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado. Y el mío es Estefanny Espinosa. Los invitamos a que se queden con nosotros. Comenzamos. 89 millones 123 mil 355 ciudadanas y ciudadanos en el país podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones federales y locales del próximo 1 de julio. Al declarar la validez y definitividad del padrón electoral y la lista nominal de electores, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó los niveles de confianza con los que cuentan actualmente estos instrumentos en la cadena de confianza del sistema electoral. Con este acuerdo, el Instituto Nacional Electoral reitera su compromiso para asegurar la calidad y confiabilidad del padrón electoral y la lista nominal. La corresponsabilidad de partidos y ciudadanos en la actualización del padrón y la lista nominal constituyen el mejor ejemplo de un andamiaje perfeccionado, probado y confiable desarrollado entre una institución autónoma del Estado mexicano y que ha contado con la cuciosa colaboración, como decía, de partidos políticos, especialistas y la ciudadanía. La consejera Claudia Zavala destacó el trabajo institucional para conformar uno de los padrones más grandes y seguros del mundo. Es un orgullo trabajar en una institución que tiene entre sus filas a compañeras y compañeros que realizan un trabajo siempre discreto, pero también experto, arduo, constante y disciplinado. El consejero Enrique Andrade destacó el interés de la ciudadanía por mantener sus datos actualizados y contribuir así a la integración de estos instrumentos. Garantiza INE manejo adecuado y seguro, así como el resguardo de los votos de las y los mexicanos en el extranjero. Al presentar un informe de la conformación de la lista nominal de electores recientes en el extranjero que consta de 181.256 registros, el consejero Enrique Andrade reiteró que ante una inconsistencia que se presentó en algunas guías respecto a la dirección de envío a México de los sobres votos, los votos no están en riesgo. E incluso se le pidió a la empresa que tenemos contratada para este servicio que es UPS ratificara que todas las sobres votos que van de regreso, que vienen de regreso a México y llegan al aeropuerto sean únicamente y exclusivamente destinadas a la avenida Tláhuac 5.502. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó el proceso que se sigue cuando los sobres llegan al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para de ahí, bajo estrictos controles de seguridad, ser trasladados una vez al día a una bodega única, con la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Quien piense que en este caso se están mandando paquetes en lo individual, pues está equivocado, no conoce el procedimiento. Hoy en día, cualquier ciudadano que haya remitido el paquete postal de vuelta hacia México con los votos incluidos, puede a partir del número de guía darle un seguimiento del estatus del paquete. Resuelve INE quejas y procedimientos administrativos en materia de fiscalización. Entre estos procedimientos, el INE multó al candidato independiente a la presidencia Jaime Rodríguez con 739 mil pesos por irregularidades cometidas cuando el entonces aspirante recolectó apoyo ciudadano a su candidatura. El consejero Ciro Murayama explicó los hallazgos de la unidad técnica de fiscalización del INE. El proyecto da cuenta de que 652 servidores públicos, adscritos a 29 dependencias públicas, en vez de cumplir con su trabajo, se dedicaron en días y horas hábiles a la recolección de firmas de apoyo para Rodríguez Calderón. El segundo acto de la trama de financiamiento irregular consistió en la simulación de haber recibido recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la Asociación Civil Viva La Independencia. El tercer acto involucra gasto no reportado y origen ilegal por 6 millones 630 mil pesos de recursos para pagos auxiliares que no hicieron trabajo voluntario. El presidente del INE hizo un llamado a los actores políticos a cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas. El INE vuelve a hacer un llamado a las y los candidatos a un cargo de elección el próximo primero de julio para que se cumpla escrupulosamente con sus obligaciones en materia de fiscalización. Estamos decididos a ejercer a cabalidad nuestras atribuciones fiscalizadoras para asegurar a la ciudadanía que quienes están compitiendo por un cargo de representación lo hagan con equidad, transparencia y utilizando exclusivamente los recursos de fuentes permitidas por la ley. Votos por la candidatura independiente cancelada de Margarita Zavala serán considerados como votos por candidatura no registrada. Al determinar los efectos jurídicos de los votos que eventualmente pudieran emitirse a favor de Zavala, el presidente del INE explicó que ante su renuncia no fue viable reimprimir las boletas electorales y que en consecuencia los votos a su favor se considerarán como votos para una candidatura no registrada. Es materialmente imposible reimprimir las boletas para la elección presidencial sin afectar la certeza de diversas actividades posteriores a la impresión de dichas boletas e indispensables para garantizar la certeza del proceso electoral. Modifica INE lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales. El consejero Benito Nassif detalló las modificaciones que fueron ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primero, se incorporan nuevos sujetos obligados, que son terceros vinculados directamente a los partidos. Segundo, se precisan los requisitos para recabar el consentimiento de los padres. Tercero, se propone una metodología para explicar a niñas, niños y adolescentes el alcance de su participación en la propaganda y para recabar su opinión. Aprueban criterios y protocolo para la selección de las casillas que se tomarán como muestra para los conteos rápidos 2018. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó cómo operarán los conteos rápidos de las elecciones de presidencia, gubernaturas y jebatura de gobierno y detalló que el 30 de junio se seleccionarán las muestras. Se definió que el tamaño de la muestra para la elección presidencial será de 7.787 casillas, incluidas 287 casillas de sobremuestra para las entidades de Baja California y Sonora, que como saben tienen un uso horario con retraso de 12 minutos. Muy buenas tardes. Bueno, vámonos con otras cosas. ¿Qué tengo nada más? Es que no estoy viendo qué tengo para seguir con la conversación y tener... Ah, perdón, es que me están apenas escribiendo. Tengo a Ciro Murayama en la línea telefónica, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. El día de ayer el Consejo General del INE establece que hubo tres tipos de violaciones, digamos, a las reglas de parte del candidato independiente y por lo tanto le pone una multa. La multa es bajísima, pero entiendo que es bajísima porque el Bronco no es un partido político y por lo tanto no le pueden poner esas multas millonarias que sí le pueden poner a los partidos políticos porque además saben lo que reciben en recursos públicos. En todo caso, son tres temas que le habrían detectado al Bronco. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, Ciro. Hola, Denise. Muy buenas tardes. Digo, aquí ayer el representante en nuestra mesa de los lunes, que ayer no hubo, pero el representante en la mesa de los lunes del Bronco nos dijo que en realidad ustedes no podían probar que una... que los... digamos que los auxiliares, cuando se trataba de funcionarios públicos, hubieran estado recabando firmas durante horas hábiles porque en realidad, pues, no necesariamente estaban ellos utilizando su celular, sino lo podían usar otra persona. En fin, nos dio toda una serie de, digamos, de imposibilidades para probar que la persona, que el nombre corresponde con la persona, que el horario corresponde con él en ese momento levantando una firma. Es una de las... de las... este... digamos de los señalamientos que ustedes hacen que 652 trabajadores de 29 dependencias del gobierno habrían dedicado horas hábiles para conseguir firmas de apoyo. Así es. La verdad es que hubiera sido bueno irlos en el Consejo General. Este es un órgano diseñado constitucionalmente en donde hay una silla para cada representante de... ¿Y no dijeron nada? No, se levantó... no estuvo presente en la sesión. Nos hicieron el vacío como si no fuera con ellos. Sí, ¿no? Interesante. O sea, no fueron a defender sus puntos. No, bueno, pues ahí ve uno la seriedad también. Porque, pues, este es un órgano donde el Estado mexicano, donde nosotros llevamos unos procedimientos cumpliendo con todo lo que marca la ley para fundamentar las resoluciones. Lo discutió la Comisión de Fiscalización, se circuló con el tiempo para que lo conocieran y lo pudieran discutir y simplemente nos representaron. Pero bueno, el fondo del asunto es que nosotros, a partir de distintas denuncias sobre presiones a trabajadores del Estado para estar realizando labores de trabajo no a favor de las instituciones públicas, sino de las aspiraciones políticas del entonces gobernador, hicimos un cruce entre nuestra base de datos con los nombres de los auxiliares y la nómina del Estado. Y de ese cruce nos dio un universo que a su vez llevamos a verificar cuáles de esas personas estuvieron recabando en horas hábiles. Ellos podrán decir que prestaron su teléfono, pero ya que 652 trabajadores se hayan dedicado, no en el periodo de vacaciones, no en fines de semana, no de noche, a recabar firmas, no para un aspirante independiente más, sino para el jefe de la Administración Pública de Nuevo León, pues nos da elementos de que no se trató de una acción aislada. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa. Regresamos, estamos aquí con Ciro Murayama, consejero del INE, interesante, efectivamente, muy interesante, simplemente el que nos diga que los del Bronco dijeron nosotros no nos defendemos en donde hay que defenderse, que es ante el Consejo General del INE, ahí no fueron a dar sus puntos de vista, ellos ayer claramente nos lo decían, pues se iban a ir al tribunal del que hablan muy bien, cada quien habla muy bien, pero bueno, en todo caso, lo que no quita es que esto ha sido muy decepcionante, la verdad, Ciro, por lo menos a nivel para presidentes, en el caso del que estamos hablando es, por una parte, la participación de funcionarios del gobierno que participaron en la búsqueda de firmas, que lo suponíamos, pero bueno, esta se confirma. Luego, el que recibió de manera ilegal 162 aportaciones en efectivo, y lo que es interesante es que aparentemente empresas le dieron a personas físicas que no tenían capacidad económica para que ellos a su vez se lo dieran, porque las personas físicas sí lo pueden hacer, en cambio las empresas privadas no, y además, en fin, o sea, hubo ahí una triangulación. Y para terminar, para, aunque esto no podía ser pagado, utilizaron tarjetas de saldazo OXXO para pagarle a los auxiliares, y no se les podía pagar a los auxiliares. Entonces, todo mal. Digo, puesto así, es todo mal. Sí, a ver, en el último caso, si se vale pagarle a tus auxiliares, de hecho, para eso son los ingresos. Lo que no se vale es ocultar ese gasto y además financiarlo de manera ilegal, que es lo que estamos en este caso encontrando. Es decir, aquí son dos periodistas que hicieron periodismo de investigación, se metieron ahí al equipo de los auxiliares y encontraron que les estaban pagando. Ellos hicieron su reportaje en el norte, salió en reforma, nosotros seguimos la pista, encontramos que ellos a ellos les habían pagado en dos tarjetas, nos las proporcionaron, rastreamos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con distintos bancos. ¿Quién había alimentado estas tarjetas? OXXO accedió también a explicar cómo funcionan. Ellos no eran parte de estas legislaciones, un servicio que dan. Y entonces lo que encontramos es que hay tres empresas mercantiles que depositaron a través de distintos bancos 6 millones y medio de pesos a estas 1.035 tarjetas, que corresponde con 1.035 auxiliares del bronco que nosotros tenemos dado un de alta. Entonces no hicieron un trabajo gratuito, se tenía que haber presentado ese gasto. ¿Y no se presentó? Y además se tenía que haber pagado con recurso lícito. Y no fue un recurso lícito porque son empresas las que están pagando directamente. Las empresas, les voy a decir, es Piserra Construcciones SADCB, Grupo Comercial Gruten SADCB y ATAR 2715SC. Esas son las tres empresas que le quisieron echar la mano al bronco y lo hicieron de esta manera, que es una manera ilegal, que es depositando dinero para unas tarjetas saldazo OXXO que fueron a 1.035 auxiliares. Por supuesto, este es un dinero que no fue reportado como gasto. Así es, este es de ese financiamiento totalmente oculto que gracias a la investigación periodística nosotros seguimos. Hay que felicitarlo, nada más. O sea, estas son las cosas. Como periodista, sí quiero decirlo, nada da más gusto que una investigación periodística tenga estas repercusiones. Ellos no hubieran podido llegar a donde ustedes llegaron porque no tienen acceso a las últimas... Nosotros sin ese trabajo tampoco hubiéramos encontrado la hebra de donde tirar, hay que decirlo. O sea, yo creo que el periodismo serio está al servicio de la transparencia y de... y acota la impunidad y la corrupción y también pues es misión de las autoridades que cuando sabemos de eso, pues iniciar un procedimiento y poder ver si en efecto hay operaciones ilegales como en este caso se documentó. Bueno, pues ahora esperar de todos modos porque esto como todo, pues hay recursos y vamos a ver cuáles son las decisiones que toma el tribunal y por supuesto entiendo que en este caso también hay una derivación hacia la PGR. Pues estamos pendientes a ver qué ocurre sobre estos temas, Ciro. Te agradezco. No, gracias a ti, Demi. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y vámonos con otra... Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.